¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en un nuevo vídeo Need for Speed y estamos en un nuevo vídeo en el cual Vamos a conseguir el nuevo coche abandonado Un nuevo coche de desguace, como digo yo, pero es el abandonado, ¿vale? Que en este caso será un Pagani, si no me equivoco Pero antes de nada quería enseñaros, no sé si algunos os acordaréis o no Un coche que hice muy guapo, la verdad, un Infiniti Q60 Que hice en un directo que vosotros, algunos de vosotros estáis aquí puestos Aquí, no sé si, ahí está, Rodrigo Charles Vicente y Miguel G21 Entonces ahí estáis puestos, si veis el vídeo pues nada, un like y ya está No pasa, no hace falta más, un like si es que no pido mucho Y el coche la verdad que está muy muy guapo No tiene desperdicio, es un Q60S que es el tope pepino Y la verdad que marca Infiniti solo hay uno, este coche Y podrían sacar más porque Infiniti tiene pedazo de coches al igual que Lexus Que increíbles, bueno Dicho esto, vamos a enseñar la ubicación, ¿vale? Porque me he acordado, diréis, ¿no os he acordado? Me he acordado, me he acordado, voy a quitar todo esto, espera un momento Ahí está, voy a sacar las ubicaciones Entonces, tenemos la izquierda del mapa en el mirador, en el observatorio Como lo queréis llamar, aquí justo donde está mi cochecito Pues os vais a cualquier lugar, creo que os tenéis que ir a este taller Para luego ir al observatorio Así que nada, esta es la ubicación, ¿vale? Para que aquel que luego me diga No, es que no has dicho la ubicación Está un poco destrozada el coche Lo sé, lo sé Vale, ¿cómo conseguir esto? Pues nada, vienes aquí, lo consigues Está de martes a martes, ¿vale? Porque mucha gente me sigue diciendo que van y no lo encuentran De martes a martes No está antes ni después De martes a martes Si no, no lo vas a encontrar Algunos me han dicho que aunque no tengan internet Les aparecen Cosa que no lo sé Porque como yo tengo el internet Pues no sabría deciros Qué pasa si no tienes el internet Pero yo juraría Que no te salen Ahora, si a alguien le sale mejor Mejor que mejor Y si salen, mejor Así no te obliga a jugar con Con internet Cosa que me parece estupenda Porque si no es un maldito robo Vale, estamos corriendo contra Estos coches de policía Podrían meterlos de normal, ¿no? En plan, para nosotros Para comprar y disfrutarlo nosotros Pero no lo hacen porque es Need for Speed Y le faltan ideas a esta gente Pero bueno, vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No Si me había librado Me había librado A ver, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Ya que no estamos muy lejos de la zona Voy a ir directamente Otra vez de vuelta Y si no lo consigo en esta Me pego tres tiros en la pierna, ¿eh? Te lo digo Te lo digo que no te miento Vamos a ir a conseguir Oye, por cierto Mirad el... Aprovecho para enseñar un poco más el Infinity Mirad el nitro Vale, el óxido nitroso Cuando lo doy Ahora cuando llegue un poco más arriba Le daré Fijaros bien porque Sale de colorines Y me parece que está Es un detalle muy, muy guapo Y mirad, miradlo, ¿eh? Atentos Ahí está, ¿lo veis, no? Pues sale de colorines Ya está, no tiene más Es un detalle Pero, oye, es un detalle Que merece la pena Ponerlo en el juego Que, bueno Algo bien hicieron Que yo sigo diciendo Si no lo hubiesen descuidado Este juego Tiene potencial Para ser uno de los mejores De la saga Incluso, ¿eh? Diréis, no, de la saga No, sí, sí, sí Tiene potencial Cosa que... Que la han fastidiado Porque, bueno Se han centrado En hacer el juego nuevo Y no actualizar este También lo digo Que si tanto están haciendo Trabajando el nuevo juego Es porque algo guapo Puede venir Y eso espero Así que Esperemos eso Este Pagani va muy bien, tío Y eso que no está tuneado a tope Pero va muy bien Corre mucho Tiene mucha aceleración Cosa que... Que ojito... Ojito Vale, vamos a ver Si lo conseguimos esta vez Yo creo que sí Yo creo que esta vez Va a ser la buena Lo de antes Ha sido un fallito Yo pensaba que había menos coches De policía Por eso no los he esquivado Al principio No sé Si os habéis fijado No los he esquivado Al principio Porque digo, bueno Me van a encerrar Pero como atrás No va a haber nadie Pero justo por detrás Me ha venido un compañero mío De la guardería Que, bueno Se había hecho policía Y me ha pillado Así que, nada Vamos a ver Si lo consigo esta vez Que ya, insisto Esta vez Lo voy a conseguir Este camión va flotando Ya lo habéis visto todos Y, vale No estoy loco Se han ido todos por la... Por la colina Cosa que me alegra mucho Colina abajo Ahora Estos son 4x4 Porque pueden ir Por cualquier lado de la vida Suben por cualquier colina Son los mejores Y aparecen tras tuya De forma mágica Esto también Hay que marcarlo Lo que estaba diciendo antes Creo que lo he terminado de decir Pero no me acuerdo Así que lo voy a decir otra vez Que los coches Recordad Están de martes a martes ¿Vale? Y solo hay un coche Simultáneo O sea Solo hay un coche No hay dos coches a la vez Ni tres coches a la vez Que puedes ir a buscar Solo hay uno De martes a martes Entonces El martes que viene Habrá otro coche De desguace Y el martes Y el martes anterior Y el martes siguiente Habrá otro Y así sucesivamente ¿Vale? Para que ¿Qué ha pasado? Bueno ¿Qué? ¿Qué estúpidos? Para que lo sepáis Y no me preguntéis No, es que A mí no me sale O he ido a buscar este Y no está Mucha gente que ve Algún vídeo De hace algún tiempo Y dice Oye Que no está este coche Y digo Claro No está Porque Este vídeo Es del enero Del 2015 No sé si me explico ¿No? Pues ya está Me explico Pues esa es la razón Principal De que no haya Mira, mira, mira Cómo hacen caballitos Esta gente Así que nada Vamos a ver si consigo A ver Yo creo que este coche Lo puedo conseguir Fácilmente Inclusive Destrozando Los de la policía Ahí en plan Morreándome con ellos Este Este le tengo que destrozar Este le tengo que destrozar Porque Porque me va a hacer daño Y yo lo sé Uf 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 De la que me libro Me avisan que soy el mejor Ojo Lo habéis oído Ojo Me avisan otra vez Que soy el mejor Perfecto Vamos allá Vamos a ver Salimos por aquí Vale Me siguen Chevis Cosa que no me gusta Voy a ir por aquí Eso A ellos tampoco Le han gustado No les ha gustado Este camino No les ha gustado Porque Porque yo me manejo Mejor que ellos Perfecto Vamos Vale Yo recortaría por aquí No, no recorto Vamos por la carretera Mejor Porque no se sabe A donde me lleva Ese recorte 5 kilómetros Para la meta Y parece que lleve 3 horas ya Escapando de ellos De verdad Se me está haciendo eterno Se me está haciendo eterno Unidad blindada a la vista Que bueno La unidad blindada Es más ayuda que Que enemigo ¿Sabéis lo que te quiero decir? Hola, hola, hola Bueno, pero bueno La que estáis liando ahí La que estáis liando ahí Champiñeros Digo compañeros Vamos 4.65 Si doy al turbo me alcanza Pero no me importa la verdad Porque en grandes velocidades Ellos no hacen nada O sea, te pueden chocar un poquillo Pero si le chocaste un poco más fuerte Les jodes Esa es la ventaja que tenemos Vale, vamos a ver Porque me está ¿Veis? Nos choca un poquillo y tal Uy, que se me va la voz Nos choca un poquillo y tal Pero no nos hace nada Entonces vamos a ver si Tirando por aquí A la derechita Y aquí a la izquierdita Nos libramos de ellos De manera Uy, uy, uy Pero, pero Uy, uy Bueno, pero bueno Pero bueno ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Mire, pero, pero, pero bueno Pero, pero Policías llovidos del cielo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estáis haciendo? A mí no me No estoy quieto No estoy quieto No estoy quieto No estoy quieto No, no No, trincado No No Se estaba moviéndome Estaba moviéndome, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta gente ¿Qué le pasa en la cabeza? No me lo puedo creer Paso, paso, paso No voy a volver Paso, no voy a volver, tío Esa es la ubicación No, mira Os enseño la ubicación otra vez Por si alguien no le ha quedado claro Ahí es la ubicación Ahí Donde está el circulito Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo A mí no Dejar un like Si os ha gustado Suscribiros si os da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Me cago en todo Adiós